¿Pero qué queríais? ¿Un crío queríais? Yo quería un nene, pero por el simplemente hecho de cambiar un poco, ¿sabes? Pero de todo modo, cuando se quiere algo, al final sale lo contrario. ¿Qué nombre te gusta a ti más? Violeta. ¿Te gusta Violeta a ti? Para que se me van a olvidar los nombres. ¿En serio? No, en verdad no tengo ninguno. A ver, voy a improvisar. Venga. No, no, no improvises. Piensa que es una idea importante. Que sí. No vale improvisación. Que no, que ahí vengo los míos. Que es la broma, va. Es por el que ellos saben.